Yes sir, once again Droopy on the beat Send a quick shout out to all the homies out there in Gilbert, California To all my kings, keepin' it King Live I'm gonna send a shout out to the homie Daniel from Westside Los Baños To the homie Simfer from La Raza Gang You already know what time it is, Ghetto Lab Records What's up, my baby? Plot, plot, se escucharon los balazos Se oyen tantan las sirenas aquí a diario Plot, plot, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Plot, plot, se escucharon los balazos Se oyen tantan las sirenas aquí a diario Plot, plot, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Plot, plot, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles que yo ando Caminando y a veces voy pensando Créeme que la motito ahorita me tiene a mi bien relajado Y a mi me siguen criticando Pero créeme que esto ahorita es lo que a mi me ha inspirado Para seguir atacando, para seguir mejorando Mis rimas yo voy sacando y nadie me está ayudando La cima voy alcanzando El sistema va retumbando mis sueños Yo voy logrando y eso está comprobado Que nadie me está parando Y la cima voy alcanzando Plot, plot, se escucharon los balazos Se oyen cantan las sirenas aquí a diario Plot, plot, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Plot, plot, se escucharon los balazos Se oyen cantan las sirenas aquí a diario Plot, plot, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio You can hear the foliado A lot of niggas dropping Hope a nigga reach tomorrow Reach tomorrow Well, we should bete In las calles que yo guado Me la paso bien tranquilo Pero yo si soy malando Activado con mi gente Levantando el movimiento Que le brinque lo que le cale Yeah, we coming from the valley Yeah, damn, what it make me real Thug in the flesh Little nigga, why I ain't faking Sigo en las calles Me vale lo que pase Listo pa' les madres If you got beef, quédese out of me Ready for the war Well, knock down your door Thrown up the foes But we really found that sound Pla, pla, se escucharon los balazos Se oyen cantar las sirenas aquí a diario Pla, pla, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Pla, pla, se escucharon los balazos Se oyen cantar las sirenas aquí a diario Pla, pla, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Pla, pla, se escucharon los balazos Se oyen cantar las sirenas aquí a diario Pla, pla, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio Pla, pla, se escucharon los balazos Se oyen cantar las sirenas aquí a diario Pla, pla, se escucharon los balazos Caen muchos muertos por las calles de mi barrio